Como todas las organizaciones sociales, tanto como 6 Columna Sur, FREC, está Siglo XXI y todas las organizaciones juveniles que apoyan este proceso de cambio. Muchísimas gracias, también tenemos acá también a las jóvenes, a las señoritas de lo que es la Organización de Juventud desde el Departamento de La Paz. Maribel, también las señoritas presentes. Así es, hermanas, primeramente agradecer a todo el pueblo porque nosotros estamos con el proceso de cambio, estamos con Evo y vamos a llegar hasta el final con Evo. ¿Cuál es el lema que tienen los jóvenes? El lema que nosotros tenemos es volverlo a poner al poder a nuestro compañero Evo Morales porque gracias a él y los jóvenes, gracias a él que nos ha ayudado con la ley 342 de los jóvenes, nosotros podemos expresar la libertad de nuestros derechos. Entonces estamos apoyando, nosotros tenemos el objetivo de volverlo a poner a la presidencia, nuestro hermano Evo. Muchísimas gracias, de esa manera a los jóvenes, los jóvenes presentes en este importante acompañamiento. Vamos a escuchar el grito, el grito que nos caracteriza a la juventud paseña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!